Sofía Castro revela la identidad del nuevo novio de Angélica Rivera. Tras los rumores que se generaron sobre que Angélica Rivera ya tiene un nuevo romance luego de ser vista, acompañada de un hombre durante el concierto de Matuta en Miami, Sofía Castro habló al respecto y aclaró si su mamá ya se dio una nueva oportunidad en el amor. Desde que se dio a conocer la separación de Angélica Rivera del expresidente Enrique Peña Nieto, la actriz ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada, por lo que durante un encuentro con la prensa. Sofía Castro negó rotundamente que su mamá tenga una nueva pareja y reveló la identidad del hombre, con el que fue vista en el pasado concierto de Matute. ¿De dónde salió eso? Claro que no, pero eso no es cierto, eso salió y era Alan Tache, que estaba con su esposa y la fue a saludar porque mi mamá fue al concierto de Matute con sus amigas, explicó la joven actriz. Ante las constantes preguntas de la sobre cómo, la gaviota, toma estos rumores, Sofía Castro aseguró que su mamá se ríe y no le da importancia a las especulaciones sobre su vida amorosa. Por otra parte, la hija del productor José Alberto Castro confesó cómo celebraba esta fecha cuando fue parte de la familia presidencial. Como todos los mexicanos, siempre hay que disfrutar esta fecha que es muy importante para todos nosotros. Como siempre lo he dicho, fueron años bonitos e importantes de mucha responsabilidad para nosotros y así lo tomamos, dijo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.